Hola amigos, ¿cómo están? Este es el nuevo episodio de Jero Bray Quinta temporada Especial Día de los Muertos Que se estrena el 2 de noviembre Gracias Bueno, es el Día de los Muertos Y estoy aquí Pero no se puede ver la cámara No se puede ver No, no, no Yo puedo verlo Mira, bro, solo puedo verlo Solo puedo verlo Hola, ¿cómo están? Bueno, bueno, bro Bueno, estoy aquí en la casa Y me están Ya fuimos al cementerio Como en el capítulo anterior Fuimos al cementerio Fuimos al cementerio Y ahora estamos aquí afuera del cerco Bueno, una casita Bueno, ahorita estamos aquí Especial Día de los Muertos Sí, dios al tifo Ah, una hora después Bueno, hemos llegado A un nuevo video para el canal Pero, bueno Esta es la quinta temporada Que ya hacemos Muchas veces hemos Vivido muchas cosas O sea O sea, yo Yo he sentido que Yo He sentido Mejor He sentido Mejor Món Al estar cerca de ustedes Y este Día de los Muertos Tú Estarás muy bien Porque tú Estarás más mejor Que nunca Bueno Wow Bueno Bueno Salimos afuera Y vamos a visitar Xenobran 4.0 Bueno Vamos a visitarlo ¿Cómo estás Xenobran 4.0? ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo has estado? Después de Tanto tiempo Sin verte Sin verte Mucho tiempo Hemos dejado Este recuerdo Aquí Y este recuerdo Solo por ti No estoy de acuerdo Hemos dejado Solo por ti Hemos dejado Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Bueno hijo Hemos llegado A nuestro final Y siempre vamos A estar contigo Bueno Te voy a dejar Esta Esta Este Este nuevo Actuando No Este es de Barcelona Bueno Mañana te digo Te dejo Sí Bueno Ya me tengo que ir a casa Te mando saludos Y abrazos De tu hermano Chao Bueno hijo Acabo de venir De donde Es donde Papá Bueno Acabo de venir Del cementerio Visitando a tu hermano Bueno Visitando a tu hermanito Como siempre llego Y bueno Yo llego para Para visitar a tu hermanito Y yo siempre lo visito Entonces tú Ya voy a recordar Ya voy a recordar ese recuerdo Tan bonito Que tuve contigo hermano Después de esperarnos Muchas veces Perdóname hermanito Pero espal Te voy a dormir Como sea Lo que sea hermanito Pero igual Te voy a reunir Muy pronto Espérate Hermano No te descompongas No te descompongas Espérate Bueno papá Acabo de venir Del cementerio Y al Eje flores Eje flores Y unas velas más Y nueva fortuna Para que él Se sienta muy feliz Y orgulloso Le pedí muchas disculpas Después de pediando Muchas besas No importa Te espero mañana En el cementerio Para Para preparar El altar De nuestro hermanito Si hijo Ya Vamos a comer Si papá Espero que te haya gustado Este nuevo video Del episodio Número 3 Ligero Para Interes Punto 0 La Quinta temporada Últimos Temporadas Muchas gracias Y hoy Te voy a presentar Nueva casa Y aquí acaba Esta Historia del día De los muertos Adiós Chicos Nos vemos Muy pronto Para el especial De navidad Episodio 4 Te voy a presentar Te voy a presentar